Bienvenido al club de lectura, una vez al mes veo todos los libros que escuché en Audible porque realmente leo así físico poco pero escucho muchísimos libros cuando estoy en el gym, cuando estoy manejando entonces quiero compartir con ustedes los libros que he leído este mes El primero fue Fear of God de John Bunyan, El temor de Dios y me encantó, he estado leyendo, creo que uno están gratis en Audible y dos creo que tenía esa noción de que los puritanos eran como Jonathan Edwards que si alguna vez has leído Jonathan Edwards es bien difícil de leer, es bien difícil de seguir el hilo, es bien repetitivo y asumí que los puritanos iban a estar parecidos y leí John Owen y me fascinó, el libro de John Owen fue On Temptation, sobre la tentación ese libro del temor de Dios es similar y John Bunyan es el autor del progreso del peregrino entonces escuché The Fear of God, muy bueno, muy sencillo, muy práctico prácticamente observa todas las veces que la Biblia habla acerca del temor de Dios y lo desglosa y me gustó tanto que dije, voy a leer El progreso del peregrino según yo había leído El progreso del peregrino cuando era adolescente pero cuando lo estaba escuchando me di cuenta que únicamente escuché como una décima, perdón, solamente había leído como una décima parte había leído hasta que Cristiano perdía la carga entonces, si no sabéis, El progreso del peregrino es uno de los libros más vendidos de toda la historia y narra como analogía lo que es ser cristiano, lo que es caminar con Dios, lo que se enfrenta a un cristiano y obviamente está increíble lo que no sabía es que El progreso del peregrino es la mitad y luego está como el viaje de la esposa de Cristiano, se llama El peregrino y Cristiana o Cristina, no me acuerdo, se llama La esposa la segunda mitad es muy redundante, es casi casi narrando la misma historia de Cristiano si no lo has leído definitivamente te recomiendo que lo leas simplemente porque eso es algo que ha marcado la vida de tantos cristianos y si es súper súper útil tenerlo como registrado después bajé, de hecho hay muchísimos cursos de universidades y seminarios incluso gratis en inglés, no he visto en español pero encontré uno que se llamaba Las controversias más grandes de la iglesia primitiva y lo bajé porque estaba a punto de grabar el del concilio de Nicea entonces dije pues algo me va a servir pero no era lo que pensaba esto es todos los argumentos en contra de la historicidad de la Biblia de la historicidad de Jesús toma todos los libros apócrifos y dijo que puede ser verdad, que puede ser mentira toma los evangelios y los estudia para ver qué es lo que él cree que es 100% histórico y qué es lo que él cree que pudo haber sido agregado ese definitivamente no lo recomiendo si no tienes buenas bases porque sí sí desglosa la Biblia de una forma muy crítica y si tu fe no está como lo suficientemente fuerte como para escuchar decir un poco de cosas no te lo recomiendo pero da tantos hechos históricos acerca de lo que estaba pasando alrededor de la vida de Jesús acerca de lo que escribieron en la iglesia primitiva que para mí sí fue fascinante y muy 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 útil el siguiente es La Gran Ganancia de la Piedad The Great Game of Godliness de Thomas Watson es otro de los puritanos y la neta es chistoso porque no sé si es la era o es algo que hablaban muchísimo pero también se foca muchísimo en lo que es el temor de Dios muy similar al libro de John Bunyan que ya mencioné son libros sorprendentemente sencillos fáciles de escuchar muy sistemáticos desglosan un concepto y sacan literal cientos sino es que miles de pasajes de la Biblia y eso es como algo muy que te nutre espiritualmente es un libro no muy largo no muy denso después cuando recién empecé a hacer reseñas de libros dije voy a dar reseñas de las crónicas de Narnia igual las leí hace muchísimo la del león, la bruja y el ropero ese sí lo leí varias veces pero el resto no me lo había leído una vez y tiene muchísimo entonces las estaba escuchando y no sé por qué me detuve en El Príncipe Caspian entonces le seguí con la saga y leí la travesía del viajero del alba sin darle spoilers esto únicamente es la historia de dos de los niños de Lucy y Edmund que son llevados al mundo de Narnia es como la continuación del Príncipe Caspian prácticamente el papá del Príncipe Caspian tenía siete amigos que fueron expatriados en una guerra y cuando llega el Príncipe Caspian a ser el rey de Narnia quiere encontrarlos ya sea para vengar su muerte si es que los mataron o para rescatarlos y es como la historia de la travesía de buscarlos es entretenido obviamente son las crónicas de Narnia y si lees las crónicas de Narnia son pocas las apariciones de Aslan el león que representa a Jesús pero cada vez que lo hace es tan hermoso y lo dije en alguna reseña así como las palabras de Jesús están en rojo quisiera que las palabras de Aslan estuvieran en rojo ni siquiera lo sé leyendo lo estoy escuchando pero C.S. Lewis hace en mi opinión un trabajo estupendo describiendo la personalidad de Dios a través de esa metáfora que es el león después quise variarle un poco y escuché Piense y hágase rico de Napoleon Hill es el libro de finanzas más vendido es un libro de autoyuda de los más vendidos y no sabía que era ese rollo de PNL de pensamiento positivo y es interesante creo que intentan forzar algunos principios de la Biblia y echan mano de ellos de hecho voy a hacer un video acerca de lo que opino del pensamiento positivo la declaración positiva el PNL de que si lo visualizas y lo crees de todo corazón entonces va a suceder el libro de Saba 2-3 tiene un capítulo acerca de los retos del líder de como creo que eran 31 obstáculos que tiene todo el líder y ese capítulo subió súper súper chido es un libro que si tienes tiempo lo puedes leer he leído libros mucho más prácticos padre rico padre pobre me viene a la mente entre otros el siguiente libro es el mundo perdido de Génesis 1 esto entra a fondo de lo que es la mentalidad hebrea antigua referente a Génesis 1 y 2 fue fascinante yo pensaba que iba a ser un debate entre creacionismo y la evolución pero casi no se enfoca en eso se enfoca en la mentalidad hebrea de lo que estaba sucediendo en Génesis 1 lo que lo que Dios estaba haciendo más allá de solamente crear los patrones que estaba estableciendo como todo ese rollo de que descansó en el séptimo día y lo que eso significa y está muy completo y la verdad quizás estoy exagerando un poco revolucionó un poco la forma que veo Génesis 1 les voy a decir ese sí es un spoiler lo que él dice es que a lo que él alcanza a entender Génesis 1 el enfoque no es la creación de la materia sino el establecimiento de Dios en como sistemas y como un orden operativo creo que sería la forma que lo escribiría entonces cuando la gente habla de creacionismo se pelea si los días son literales él dice si los días son literales no hay otra forma de ver eso sin embargo no es un relato científico de cómo llegó a ser el mundo es un relato teológico de cómo es Dios de sus prioridades de su mente de su estructura y su relación con el mundo y una de las cosas que me gustó es que esa idea de que descansó no es como que se echó en un sofá y dice ay que cansado acabo de quedar todo el mundo sino que descansar es más esta idea de sentarse en su trono y cómo la creación de hecho eso es algo que hasta josefo dijo que la creación es un espejo del tabernáculo del templo y que así como Dios creó el mundo y descansó es como una forma de hablar de su soberanía de cómo él reina sobre el universo completo no sé se me hizo muy interesante y definitivamente no lo puedo explicar en tres minutos sin apuntes pero fue una lectura muy enriquecedora y la disfruté muchísimo y por último empecé otro curso de un instituto que se llama leyendo la literatura bíblica esto es de 18 horas y escuché 4 horas y lo dejé de escuchar porque la verdad se me hizo un poco básico lo que hace es que atraviesa todas las historias bíblicas y las explica entonces explicó a la nieva explicó explicó Caín y Abel le explicó muchísimas cosas así pero sí con algunas ideas chidas pero no para mí no valía la pena la inversión de tiempo o sea 18 horas para que el 95% de las cosas fueran cosas como básicas del cristianismo que lo está explicando más bien para una audiencia que no conoce eso es todo lo que leí o escuché también estoy empezando otra vez el podcast de revoluciones empezando con la revolución francesa eso es un chorro episodios entonces ahí lo voy a estar escuchando no sé si todo o si lo voy a estar intercalando con más libros voy a estar manejando mucho este mes que viene entonces voy a poder escuchar muchísimo primero Dios y eso es lo que leí en el mes de junio y eso es lo que leí